Hoy es un gran día, hermanos Hoy Uy, que de cables Vamos a jugar Uy, la fombrilla que sucia está Vamos a jugar A niveles muy guay Uy, que me he puesto el pelo Ay, es que claro, ya decía yo que algo falla Me he puesto el pelo para arriba, claro Cuando estoy así haciendo cosas me pongo el pelo para arriba Pero cuando grabo vídeo pues me lo pongo más en plan Ah, sí, ¿sabes? Porque queda más, queda con más flow En fin, uf, tío, tío, tío Ay, no, no quería apagarlo He apagado la Play Uf, no la he apagado, menos mal, vale Simplemente quiero quitarme el volumen y ya está Que después voy a grabar GTA V En fin, chicos Se acabó ya Bueno, no se acabó, no, porque obviamente voy a seguir subiendo vídeos de Happy Wheels de ese estilo Pero hoy comenzamos una nueva serie Una nueva serie bastante guay Eh, tío, me está rayando lo del GTA V, tío, de verdad Una nueva serie bastante guay De Happy Wheels En la cual vamos a seguir jugando niveles, obviamente Como en todos los episodios, niveles normales A lo mejor en un futuro hacemos retillos o algo así No sé, ya, ya veremos Pero quiero empezar a jugar A los niveles Más votados De todos los tiempos, o sea Los más votados de todos los tiempos ¿Sabéis lo que es esto? ¿Sabéis lo que es esto? Aquí están las reliquias de Happy Wheels Aquí están los niveles más Más bonitos O sea, mira de este Mira de este Casi Casi 440.000 veces jugado Y tiene casi 5 estrellas O sea, eso significa Que de las 440.000 personas Que lo han jugado El 98% De 99 le ha encantado Y ha votado 5 O sea, significa que los niveles son Pepinos O sea, son tan guapísimos Entonces Quiero, o sea Como veis aquí hay un montón de niveles Y hay un montón de páginas O sea, de niveles súper votados Como veis Y eso, o sea Siempre me tengo que preguntar Si queréis que suba niveles así En plan, por ejemplo Hoy jugamos pues Los 10 primeros niveles Y así No sé Y jugando todos los niveles más votados Y jugaríamos O sea, vamos a jugar niveles impresionantes Que nos va a dejar con la boca abierta Yo creo que puede estar guay O sea, la verdad es que No sé por qué Hasta el momento no se me había ocurrido Pero bueno En fin, vamos a comenzar Vamos a empezar a jugar los niveles Como me encuentro ¿Te imaginas que hay uno mío por aquí En la primera página? Es imposible No, es imposible Eso sí que es imposible O sea Eso sería Que va, que va Ni en la segunda tampoco Es imposible Ya, a lo mejor nos encontrará En el segundo Bueno, en fin Dejad un like Si queréis que suba Más de este estilo Y vamos a darle caña Empezamos con el primero de todos Only for Ninja Se llama, o sea Ojo Lo primero es que Me he quedado un poco sordo La verdad Y lo segundo Claro, este nivel Ostras, hermano Oh, que buena, que buena Ostras, ¿esto qué es? De verdad ¿Qué tengo que pasar por ahí, tío? Venga ya, tío Super combo Dice, sí, claro ¿Qué soy yo aquí? Goku Vale, chicos Tenemos un pequeño problema Con esto Ostras Es que es complicado, claro Porque Pero no es un ar Hola, tío Siempre me mata el del final Bueno, el del final Y el del principio también La verdad Complicadillo, eh Yo no sé Vale, vale, vale Yo no sé cómo cojones Tiene tantos votos positivos Este nivel Pero bueno Vale, espérate Ay, 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 ay Ostras, menos mal Que me ha frenado eso No sé por qué estoy saltando La verdad Vale, chico Tranquilo, espérate Mira, tío Imposible O sea, paso Paso porque ese final Es un poco Un tanto imposible Ultimate Sword Throw Oh Lol Ay, y puedo elegir Lo que yo quiero Un RPG Por ejemplo ¿Cómo que un RPG? A ver Un robot La madre Que me parió ¿Y cómo ¿Cómo lo hago Para moverlo? A este tipo de cosas Me refiero A ver Una pistola Una pistola Que no, que no Vamos a probarlo todo Ostras, que guay Tío Una pistola Una pistola Una pistola Con silenciador Y todo, eh Toma Toma Suelta como un pinche Cuando apunto Mira Las espadas Son como con Tienen Tienen efecto Las espadas Tienen como pinche Ostras, que guay Tío Hay tías tocando la trompeta Como mola Esa guapísimo Spare guy No sé que he hecho Flying sword Puedo lanzar A ver Puedo lanzar cosas A ver, un cañón ¿Y dónde está el cañón? Spide set Más diez espadas Y aquí puedo pedir Más espadas RPG O sea, flipa 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 con Bueno, ya he ganado Obviamente Bueno, no he ganado Pero hemos probado Todo lo que había Impresionante Happy Wheels Memory The memory of Happy Wheels Speed Bridge No sé qué es esto Esto es como Una historia de Happy Wheels Ay, que he tocado algo Que no era Eh, ostras Ay, ay, ay Que me lo he jalao, tío Vale, esto es como La historia de Happy Wheels, ¿no? Eso era lo que iban Haciendo la gente A medida que iba pasando El tiempo, creo Ah, ah Es como la historia De Happy Wheels Yo me acuerdo De lo de Pokémon O sea, al principio Creaban niveles de Pokémon Después pasó lo de Bota 5 Y saluda de la caja Después los Epis Of Warthrow También llegaron Kill Jaxin Beaver También, ostras, es verdad En la época del Rubio O sea, cuando el Rubio Empezó a subir este tipo de juego Bueno, el Rubio era No me acuerdo Hay un montón de niveles De matas A Justin Beaver Los Epis Pogoyan También Ostras ¿Dónde está el Pokémon To Mad? Rate 5 Un montón de niveles Usando lo de Bota 5 Para no sé qué No sé cuánto Y ya está Interesante Stickman Pogofight Ah, este creo que ya lo jugó Ah, no, no, no Ostras La que le he metido, primo Cuidado, cuidado, cuidado Con este que tiene una Parca de Venga ya, tío Que asalta cuando yo estaba saltando Ese hombre tiene vida, eh Me va a lanzar la flecha Lo sabía Otro ya será, amigo Otro ya será, amigo Cuidado Oh, lo exalté Qué guay el nivel, eh Ala, 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 ala No, 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 no Cuidado Uh, era fuego de un mago, tío Vale, el jefe final El jefe final, chicos El boss Miedo me da, eh Miedo me da Qué yo Corre Oh Ah, vale, que se me iba a caer encima, ¿no? Interesante Menos mal que había corrido antes Ostras Como reboto tu espalda, amigo Pues ya estaría, hermano Oh, qué guay Este me ha gustado, tío Qué guay O sea Qué guay, tío Me ha gustado mucho este nivel, eh O sea Only for niña Otra vez no Otro Only for niña 2 Jet run Ay, este es el típico Uy, cuidado Pero está bien hecho, ¿sabes? Ostras La madre que me parió Vale Oh, hard Vale Very hard Oh, está tomada por saco mi brazo Cuidado Expert No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uh Al límite de la muerte, tío Vale, vale Uh, pro, god, etc Vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ya estaría, chicos Pues ya estaría Creo, ¿no? Oye Ojo, saltamos aquí, ¿vale? Uh, qué final más extraño Pues no lo ha pasado Ha hecho mal, la verdad Ha estado malo Don't move A ver, pues verás tú El don't move este Que tiene un montón de estrellas Pues ya estaría Sí Ha estado bien Ha estado bien No ha estado malote La verdad No ha estado malote Impossible, Pogo A la primera Fácil, sencillo Y para toda la familia The Red Ninja Otra vez otro Igual que antes, tío No me digas eso Por favor Esto es Happy World ¿Qué cojones he hecho, tío? Uy, qué bien he hecho ¡Chú! Flipa lo que Y cuando se parate Mira ¿Cómo cojones he hecho, tío, tío? Esto se crea por un desarrollador De videojuegos Seguro, vamos Mira La ventana encendiéndose Porque pasa un ninja Por ahí al lado, ya ves Aparte la puerta El río Ah, tenemos que saltar de isla en isla Claro Con musiquete y todo Me ha gustado este nivel Ha estado guay, tío Ha estado guay Tío, qué guay Animation Paso de animaciones Valfor Un Valfor El Valfor más votado de la historia, tío Es con Timmy, seguro Es que me ponéis un Timmy, en verdad Si os fijáis Adiós, papá Ay, que no Que Timmy Ay, Timmy Hermano Hermano No te dejaré solo Vuelve conmigo, por favor Vale, vamos a buscar a mi hermano Tengo que buscar a mi hermano Ese es el reto, chicos Encontrar a mi hijo O sea, a mi hijo no, a mi hermano En este caso Si fuera el padre, pues sería mi hijo ¡Oh! Hermano He terminado igual que tú Vale, voy a intentar romperme por la mitad Voy a intentar romperme por la mitad ¿Sabes? Vaya frase A ver si consigo De verdad Hostia, mi padre ha muerto, eh Quiero intentar romperme por la mitad, tío Pero no puedo Pues lo he conseguido Fíjate tú por dónde Y ahora caemos por abajo del todo Es un poco sádico, la verdad Es un poco tétrico Ahí ha muerto Normal, tío Si es que Pero es que en verdad es con este personaje Vale, chicos Llegó el momento Hijo Ay, que no me deja Loco Vale, hijo No te abandonaré Tenemos que llegar Vivo, sanos y salvos con mi hijo, eh O sea, de verdad O llegamos sanos y salvos con mi hijo O yo no llego a ningún lado Hijo, por favor No te pongas No te pongas mucho Que no parto por la mitad, loco Bueno, da igual Uy Me he roto un brazo Y lo he cogido con mi otro brazo O sea Ahora mismo tengo Con el brazo que tengo No Con el brazo que tengo Tengo cogido mi otro brazo Que me he roto Y con el brazo que me he roto Tengo cogido a mi hijo Y al final hemos llegado Un poco roto todo Pero bueno, da igual No pasa nada Vamos con el último De verdad Vamos a terminar con un Jet Boy Otro como el de antes Ay, este creo que ya lo jugué, eh Toma Toma Madre mía Si es que los mata Todos con la cabeza Este es mi nuevo ídolo La verdad Pues nada, chicos Esto es yo todo Dejad un pedazo de like Y un favorito si os ha gustado Si queréis que en el siguiente episodio Jueguen más niveles de estos De los mofotas Pues dejad muchos likes Y nada, pues nos vemos En el próximo vídeo Un besito Y adiós